bienvenidos a lo simple naval hoy tengo el placer de contar con javier clemente que tal estás hola cuando empezaste o cuando te surgió el ser entrenador bueno pues al dejar el fútbol por la lesión pues y estar vinculado tanto al fútbol pues bueno saqué el título de entrenador y me animé a entrenar a empezar a entrenar por lo menos qué ha sido para ti el athletic club bueno el athletic para los que hemos nacido aquí pues desde niños es el equipo el equipo nuestro el equipo de la tierra entonces a medida que eres niño pues tus deseos es siempre si juegas al fútbol pues querer llegar a jugar en el equipo de tu tierra de tu ciudad y entonces pues bueno ahí empecé y bueno pues es una ilusión que tienen pues la mayoría a los niños de aquí de vizcaya por lo menos si con echaste muchos éxitos como entrenador en dos ligas a día de hoy sigues valorando todo el éxito que cosechaste allí no hay un valor del entrenador lo que hace es dirigir y y enseñar a los a los y cuando son chavales pequeños enseñarles a jugar y cuando son ya más mayores pues conseguir triunfos para que la afición disfrute y claro cuando nosotros ganamos las ligas eran momentos un poco conflictivos aquí en nuestra ciudad que las cosas no iban demasiado bien a nivel a nivel económico había una crisis industrial y bueno y la gente pues bueno le vino muy bien pues tener en el fútbol por lo menos unas alegrías y esa era nuestra misión dentro de la sociedad sí que valoración antes de la cantera en esa época y si crees que sigue dando los mismos frutos a día de hoy bueno para nosotros la cantera es fundamental sin la cantera el atleti no 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 funciona entonces lo que pasa que unas veces hay buenas rachas de jugadores y otras veces no pero en aquella época el equipo era sensacional y fue dos años seguidos el mejor equipo de españa y ahora pues bueno no es el mejor equipo de españa pero la cantera sigue funcionando y y bueno y hay veces pues que hacen mejores clasificaciones unas veces que otras pero la cantera es vital para 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 jugar en el atleti otro equipo que también donde estuviste mucho mucho tiempo también ha sido el español muy importante en tu trayectoria bueno si estuve en menos años que en bilbao pero pero si también estuve en tres oportunidades la primera época fue buena jugamos la final de la uefa que bueno que la desgraciadamente la perdimos y luego estuve dos años más cuando el equipo estaba para descender si he coincidido tres años bueno tres en tres épocas diferentes en el español y ha sido un club que siempre he tenido muy buena relación con ellos pero bueno a mí lo que me gusta es entrenar y unas veces en un lado otras veces en otro la verdad es que en todos los sitios está muy a gusto si una de tus salidas un poco incomprendidas fue la del atlético de madrid cuando estabais en segunda posición bueno pues eso fue decisión de del presidente y los presidentes de los clubes cuando te quieren fichar te fichan y cuando te quieren expulsar te expulsan la función del entrenador nunca nunca es un trabajo seguro ni tranquilo depende de lo que piensen en aquella época estando muy bien clasificados pues decidió cambiar de entrenador y uno lo tiene que respetar si también tú pasaste por la selección española donde no tiene nada que ver la función de entrenador con seleccionador te sientes valorado de tu función de lo que conseguiste con la selección clasificando para dos mundiales además bueno yo creo yo creo que la selección que yo tuve fue una gran selección no conseguimos no conseguimos ganar ningún título pero bueno no es fácil los títulos no son fácil depende de la de las épocas y los rivales pero los dos mundiales el de eeuu fue muy bueno el de francia fue muy malo tuvimos un mal día contra nigeria y nos eliminaron pero muy contento muy contento porque era un era un un equipo muy reconocido en el mundo y un equipo muy temido no nos quería nadie no pero bueno pero mi estancia en la selección para mí fue muy bonita y y tampoco necesito que me reconozcan nada yo no yo no entreno para que me reconozcan nada yo entreno para para disfrutar y para hacer lo mejor que sepa hacerlo no pero si no si no te valoran es un tema que no me importa no viviste algún momento complicado en tu estancia con la selección bueno la prensa estuvo muy fuerte con el equipo muy anti equipo muy anti selección nacional y bueno crearon muchos problemas pero bueno a mí eso cada uno cada uno tiene que aceptar lo que lo que hacen los demás pero la prensa en la prensa tuvimos nuestro mayor rival si por ejemplo con de la morena muchas veces lo has dicho que tuviste tus más y tus menos si bueno de la morena es un tío que es un mentiroso y un impresentable y hace hace muchos años le tenían que haber cerrado el programa pero no porque sea bueno o malo sino por las por las cosas que miente no está sin venta las cosas no tienen ningún argumento no tienen ningún conocimiento pero lo único que lo hace es por ganar dinero y por audición pero bueno afortunadamente ya se ha jubilado y los entrenadores del futuro tendrán más suerte al no estar en él el acero la copa tienes mejor también opinión sobre ellos no yo tengo buena opinión de los periodistas pero tengo buena opinión de los que son buenos y conozco perfectamente a los que son unos golfos y a los que son unos golfos pues les digo que son unos golfos cómo estás en la actualidad con la selección de libia en qué momento te encuentras y qué tal crees que este papel estás realizando allí bueno la función de libia es un poco más complicada es un país muy humilde a nivel futbolístico hemos progresado o hemos subido pero pero bueno no tiene fácil no en el grupo nuestro está está egipto que es el más fuerte de toda áfrica y lógicamente es el que va a ser campeón pero bueno nosotros en un grupo muy difícil hemos conseguido ganar dos partidos y aunque hemos perdido con egipto y se va a clasificar a egipto para la fase del mundial el hecho de haber mejorado y haber podido ganar dos partidos pues bueno es una extensión en el ranking fifa de libia de un montón de puestos por tanto pues bueno estamos en un buen camino pero en la meta de libia no pues no es ser campeona de de nada porque es muy difícil no sí te ves una vez que terminaras tu periplo por libia entrenando en otro sitio pues no lo sé no sé yo creo que ya este año acabaré acabar en libia no luego luego depende de las ganas que tenga y de las ofertas que pueda tener si tengo ofertas y alguna que me gusta pues la aceptaré y si no pues ya me retiro no no tengo ya no tengo ningún problema pero pero tiene que ser algo que me agrade alguna una oferta para hacer un trabajo que me sea que me sea más de mi agrado y ya terminando un poco con la entrevista te ha faltado algún club que te hubiera gustado entrenar bueno entrenado donde han querido que entrené y para mí estoy lo suficientemente satisfecho para para haber ido donde ellos los que no me han venido a buscar pues bueno pues pues tengo que aceptarlo y si no me vienen a buscar no puedo entrenar por tanto no me agrada entrenar donde no me han venido a buscar sí y la última que te quiero preguntar es cómo ves el atletico en la actualidad bueno bastante bien bastante bien no los puestos de cabeza pero pero bueno estamos teniendo una temporada un poco más estable que la anterior si esperemos que acabemos a ver si podemos entrar en europa y eso es un es una meta bonita para el atletico pues bueno javier muchísimas gracias y un abrazo enorme hombre venga un abrazo hasta luego adiós un abrazo hasta luego adiós